... ... ... ... ... ... ... ... Entonces este es el lado izquierdo y la herida midió 3 y medio por 3 en su diámetro no me hace favor de señalar la entrada doctor esta es la vía de salida que sale por el el óvulo temporal y parte del varietal en su porción más inferior aquí la glomada se ve que hay una pérdida importante lo que hizo el proyectil y vamos a mostrarla el sitio de entrada este es el lado izquierdo vamos a ver el lado derecho aquí en el lado derecho se advierten áreas de sutura de la cirugía y se identifica el área de entrada de la valla la cual se ve que es un diámetro mucho menor y mide aproximadamente 1.5 por un centímetro esos diámetros mayores lo señalamos aquí con esta flecha y se nota que hay un área casi oscura una de las marcas que acompañaron la marca comercial si un toño solito un pantalón un pantalón de la marca antonio solito tallo 34 el cual se encuentra forzado a lo largo de ambas piernas no es nada más de la pierna izquierda el hematoma se entiende en una superficie como tiene de aquí de 11 centímetros por 8 centímetros en hipocondrio derecho todo el hematoma en hipocondrio derecho de 11 por 8 cada vez en el hematoma de 11 por 8 centímetros 11 por 8 centímetros esta es la zona de entrada del proyectil y la cual se ha agrandado más por la craniotomía que le hicieron desde el punto de vista quirúrgico de las porciones escamosa del hueso temporal derecho y esa área de aquí se nota el área donde entró el proyectil y la el área quirúrgica de la craniotomía donde se quitó el hueso temporal de la porción escamosa del hueso temporal y acá comenzar el orificio de salida con otra comisión de continuidad quirúrgica por la craniotomía que hicieron esto es quirúrgico eso es muy importante eso es muy importante que es donde estuvo el orificio del orificio la craniotomía está modificada está modificada por la craniotomía es una craniotomía que hicieron la craniotomía pero obviamente salió en la región parietal izquierda en el orificio en la mitad yo quería ver a veces lo que tú dices es como cual en el hueso inmoyal en el hueso inmoyal en el hueso inmoyal pudiera corresponder a sangre del oído y luego también en la frontal acá hay otro trazo de fractura, la lámina tribosa está también fracturada aquí hay una fractura multifragmentaria del piso de la fosa craneal anterior luego tanto en la posición central como en la posición lateral y después se prolonga el trazo de fractura en la región lateral del lado izquierdo hasta la fosa media, el piso de la fosa media a lo largo de la porción interna de la región escamosa del hueso temporal hasta llegar a la porción petróleo yo pienso más bien que sangre que hay aquí porque aquí adentro, si me quito este hueso voy a llegar a los puestos del oído medio entonces yo pienso que hay aquí sangre en el oído medio y esto puede estar condicionado por el mismo traumatismo y es un contagio estimótico ¿lo pueden empezar a embalsamar? ah, sí, sí ¿lo puede empezar a embalsamar? ¿lo puede empezar a embalsamar? yo pienso que hay aquí que la población que debe estar trasfada entonces yo pienso que la población que debe estar trasfada